¡Oye! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Son las 9 y 20 de la mañana y yo me levanté porque no tengo que ir hasta mi facultad presencial porque tengo una reunión y después me voy a desayunar y voy a comprar cosas al súper porque hoy es la final de GH 2022 porque bueno, ya fue en 2022 que empezó. Ya estamos en 2023, abriré las descripciones otra vez para ver, hermano, todos mis amigos se van a anotar que gracias. Imagínense que un amigo mío que... que locura. Yo creo que me encantaría anotarme, pero bueno, no es algo muy apto para personas de sillas de ruedas que necesitan sí o sí de una... de un acompañante. Pero yo les juro que me anotaría. Así que bueno, vamos a ver la final. Estoy muy emocionada por la final de Gran Hermano. Un amigo me invitó al cine y lo saqué cagando porque yo quiero ver la final. Yo me voy a anotar. Anotate. Julieta 99, por favor. Vamos. Igual para mí, para mí me van a ganar Marcos y Juli. O sea, Marcos primer puesto, segundo puesto Julieta. Ojalá que sea así. Así que nos vamos. Nos vamos, nos vamos porque tengo que ir primero como dije en la facultad. O sea, que tengo muchas cosas que hacer. Me tengo que estudiar y tengo que trabajar. Y ya estoy trabajando, grabando. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y a la noche van a venir los chicos, espero. Hello. Bueno, aparezco. Estuve estudiando. Fui a la facu. A la sede. Y bueno, después me puse a estudiar. Y después me puse a editar el video. Y ahora estoy grabando porque en un rato, bueno, en unas horas, es la final de Gran Hermano. E invité a mis amigos a que vengan a mirarla conmigo. Y estoy haciendo Gin Puff. Estoy macerando el Flin Puff con Gin. Y mi abuela me está ayudando, pues somos tres. Entonces me va a ayudar a revolver bien el Flin Puff con el Gin. Así, agarra gusto. Y bueno, después lo voy a preparar cuando estén hechos. Mi mamá hizo empanadas. Yo preparo los tragos, lo importante. Y nada, estoy enojadísima con uno de mis amigos. Que después lo van a ver. Porque ¿saben lo que hizo? Mi personaje favorito de Disney es Winnie Pooh. Y salió Winnie Pooh miel y sangre, que no es de Disney, obvio. Es una película de terror de Winnie Pooh. Me jodió para ir a ver la película, qué sé yo. Y yo dije, no, porque me da miedo. Después de tanto que me insistió, dije, bueno, me animo, vamos. Hace como un mes. Y me dice, bueno, vamos el lunes. Y yo dije, no, el lunes no puedo porque tengo un montón de cosas que hacer. Él ni mira, gran hermano. Solamente se entera por mí. Va, no es que, no sé si no mira. Es de esa gente. Dice, ay, ya no miro. Y después sabe todos los chismes. Y vos decís, ¿cómo no mirás? Bueno, le dije, dale, vení a ver la final, no sé qué. Me dice, bueno, probamos el cine. Dije, no voy a ir al cine. Entonces se fue a ver la película Sin Me. Tipo, no podías esperar otro día, flaco. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida para estar batiendo sin con caramelo? Decime. Con la abuela ya lo probamos. Ay, me entró mucho en el alcohol en la nariz. Con mi abuela ya probamos el otro día el shimpaf y nos encantó. Terminamos las dos con el culo a dos vueltas, más o menos. Así va quedando, ¿ven? Va agarrando colorcito. Bueno, me bañé. No me lavé el pelo, me lo lavo día por medio porque si no se me hace... Igual me cuesta hacer eso. O sea, yo cada vez que me baño, todos los días, me quiero lavar el pelo. Pero me dijeron que hace mal. Bueno, hoy no me lo lavé y me planché el pelo. Bueno, estoy esperando porque tengo una clase de la facultad, esta vez por Zoom. No tengo la modalidad de clases, pero bueno, a veces hay cátedras, se llama cátedras. Y bueno, publicidad es muy pesada la materia. Así que vamos a tener una clase con el profesor. Y mientras, o sea, pongo el Zoom y lo dejo de fondo, mientras escucho, obvio, voy a hacer detalles de los aritos. Tengo que pintar mariposas y hacerte más detalles hasta que vienen los chicos. Así que voy a hacer eso. No me maquillé. Miren qué bella que tengo la piel a comparación de otros días. Bueno, según el próximo participante era normal. Ahora viene el edit de TikTok así en cámara lenta cuando creí que no entraba y entré. Dale. El pelado. Pero tenés que hacer el casting para entrar. Amor mío. Hola, soy Dr. Uriel. Tengo 22 años. Ya casi 23, amigo. Hola, somos Mary Lau y estamos haciendo el casting para Gran Hermano 2023. Queremos entrar porque sentimos que le vamos a aportar a la casa mucha diversión. Muchos chismes. Muchos chismes. Soy una mina muy extrovertida, muy extrovertida. Bailo, bailo. No se olviden de mí porque si no salen a la casa. Entramos los tres a la casa. Le vamos a comprar una cocina a mami. Sí, con el premio. ¿Con la cocina que hay allá? Con el premio quiero hacerle una cocina a mi mamá como le gusta. Y la UTI va a probar sus platos que haga con la cocina. Y yo, con el premio. Somos muy enamoradizos. Seguramente nos enamoramos en la casa de algunos. Siempre que vamos a algún lugar nos enamoramos de alguien. La próxima Julieta. Marcos. No, vos serías más de ahora. ¿Quién? ¿Vos? Espera, dejame pensar. No, eso es un ridículo. ¿Más, qué sería el AUTI? De ahora. Tipo, de los chicos de ahora. De ver, hermano. ¿Nacho? No. Alfa. El cone. El cone. El mismo lomo tengo. No, no sé. Pensé en el cone, pero no. El cone no. ¿Por qué? No, no, no. Eso es el cone. No, es una especie de Koti. Uso Koti. Yo me siento más Koti. Porque es, bueno, sí, son una especie de... Juli y Koti. De Joli. De Joli. Koti y Juli. De Juli y Koti. Porque el AUTI le agarra a la loca. Es de Aries como Koti. Sí. Ah, es de Aries. Sí. Es linda ella. Sí. ¿Vos podrías vivir tipo cuatro meses sin celular? No. Yo tampoco. No. ¿Y podrías vivir cuatro meses sin mí? Sí. Ah. Nada, mentira. ¿Y cómo saludarías cuando entres al confesionario si no te eliminan en la primera semana? ¿Cómo...? A mí me cancelan. No me van a cancelan. Sí, lo de la AUTI lo cancelan. A mí me cancelan. No, a mí también igual. Eh, digo... Amiga, te amo, te mando un beso. No. Pero decí mi nombre. No. Ah, pero en general. No, la AUTI en 2009, no. Al principio, ¿no? Pero es positivo porque ya estoy con quien él. Ah, claro. Todos mis amigos anotaron a la hora de la mano. Atención. La AUTI. Ah, el cofesionario. No, 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 no. Para que me calambre. Decretado. Lo que no me está gustando es que ayer, no, hoy saquen, ¿no? Los castings. Nuevo se abrió el casting nuevo. Son todos copias de Julieta. Ay, Dios. Ay, no, porque a mí no me gusta limpiar, me gusta lavar, me gusta maquillar. Vale. Lo mismo que dijo Julieta, vas a decir. Tené un poco de personalidad. Yo soy un recupulcivo con la limpieza del orden, así que eso me va a ir re mal. Ay, yo conmigo. Me van a re usar de eso. No, no voy a usar de nada yo. Yo ya entré, o sea, es como que... Sí. Tiene como si ya te... Ay, pero vos tenés un tema con la ropa. Y los viernes que te dan la ropa, tipo, para las fiestas... Ay, no me va a gustar nada. No te va a gustar nada. Yo creo que ni siquiera vas a tener que mandar el casting. Graba en manos a ver esto y nos va a tener a los tres a ver. Ay, no, no, cancelado. No tenés batería. De tus engaños y a tus mentiras, digo adiós. Bueno, no. Ay, ese cancelado ya está cancelado. ¿Cómo va a ir a ver el Winnie Puzzle? ¿Cómo va a ir a ver el Winnie Puzzle? ¿Cómo va a ir a ver el Winnie Puzzle? ¿Cómo va a ir a ver el Winnie Puzzle? No, 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 no. La verdad que la mejor parte fue cuando... Fue un Fit de 10. ¿Y la experiencia de Dios en mí? Un 10. ¿10 de 10? Jajaja. Estamos viendo GH. Me obligan a ver GH. ¿Para qué ganas? Pizza. Alfa. Jajaja. Qué terrible. Ahora ahí logramos de nuevo. Acabo de ganar Marcos. ¡Ganú! Acabo de ganar Marcos. Y Lau puso para grabar y se cortó nuestra reacción, los gritos. Yo casi me desmayo, señor. Ay, no puedo creer, ganó Marcos. O sea, sí lo puedo creer Ay, estoy muy feliz No pensé que Juli iba a quedar tercera Pensé que iba a quedar Nacho tercero Pero, wow, estoy muy feliz Ganó Marcos y Morita Y ahora se va a quedar solo ahí adentro ¿Qué opinás? Tengo ganado Nacho Olis, bueno, ya pasó otro día Como pueden ver Perdón que últimamente los vlogs que hago Después de dos o tres días Pero la verdad es que Por ejemplo, ese día que vinieron mis amigos a mirar A final de GH, yo estuve estudiando todo el día Trabajando todo el día Además de trabajar estudios Para los que saben Y bueno, como que estoy a mil Y de verdad, cuando no tengo ganas de grabar No grabo Yo soy bastante transparente No quiero decir 100% transparente Porque sería mentira Nadie es totalmente real en cámara Es imposible Porque sí o sí la cámara te cambia Un poco Yo soy realmente como soy Pero digo, siempre algo se filtra En la cámara Obvio De hecho estoy estudiando una materia Que habla un poco de eso Que siempre en cámara algo se filtra No puedes ser 100% vos Como si estarías en persona A eso voy Tampoco escondo que mato gente Digo Pero se entiende, ¿no? Que un poco en cámara cambia Pero yo soy bastante real A lo que soy yo Trato de ser siempre 100% genuina Y cuando no tengo ganas de grabar No grabo Y cuando tengo ganas de grabar Como ahora, grabo Cuando tengo tiempo, ganas Y entusiasmo Y algo que mostrar Que para mí Es interesante Lo hago Y entonces Nada, trato de no mentir Porque no sirve Básicamente Cuando vos mentís Y pones excusas y todo Eso a la larga se cae Y la gente lo ve Entonces Nada, yo no pongo excusas Cuando no tengo ganas de grabar No grabo Sencillo Que mejor que ser honesta Porque es Básicamente mi trabajo Y por suerte Tengo la suerte De que mi trabajo Lo manejo yo Y tengo gente del otro lado Que me aguanta Y Quiero que Tener la posibilidad De cuando no tengo ganas Es por algo Que no tengo ganas Y no grabo Y listo Y sé que del otro lado Va a haber una audiencia Que me espera Así sean tres No me importa Sé que van a ser fieles Y que me esperen Estoy recontenta Porque Estos días estoy contenta Me ven cara de cansada Sí Pero estoy contenta Porque Cansada sí Porque No descanso Lo mismo que antes Encima Hace dos noches Que no puedo dormir Y que tengo la nariz tapada Y no puedo dormir Porque respiro por la boca Y me ahogo Yo me intento De convertirme en un pez Porque literal Respiro por la boca Me ahogo Se me seca la garganta Me despierto así como Ahogada Literal Estoy hace dos noches Que no duermo Me levanto temprano Para estudiar Y después duermo siesta Porque no aguanto Y después me levanto Y hago lo Sigo con lo que tengo que hacer Que es trabajar Vídeos O sea Youtube Redes sociales Ahora empecé con Reels Que le está haciendo muy bien Le está haciendo muy bien A mi Instagram Con los Reels TikTok Y también estar en el emprendimiento Responder a la gente Quiero hacer Una página online Para que lleguen Todos los pedidos ahí Y no tener que estar Tan pendiente de la página Debería responder mensajes Y todo eso Que la gente haga directamente El pedido ahí Así no tiene que estar Esperando tampoco La respuesta O sea Es sencillo De las dos partes Quiero hacer modelos nuevos De aros Y todo no se puede Porque el día Tiene 24 horas Pero bueno Yo le fui a comprar Ropa a Amelie Fuimos con mamá Así que le voy a mostrar Ella va al jardín Así que Usa muchas calzas Y más ahora Que después viene el frío Y creo Mamita Quiere los lentes ¿Seguro? Le compré dos calzas A la chulita Ay boluda ¿En serio? Ay Tonta Le compré dos calzas A Amelie Compré esta Que miren el culito Lo que tiene Tiene volado Me encanta Rosa Así sencilla Para que Mika La combine Porque si no le pone Mika No me quemes Le pone 300 estampados Junto a la piba Y yo cada vez que la veo Me infarto Así que Esta Liza Para que la combine bien Y esta Bueno Ya no pude hacer mucho Con mi cala La verdad es que no me gusta El estampado No me gusta Tiene conejo Con rosas Pero es la única Que había O sea Había esa Y esta No había otra De su talla Así que bueno No sé Mika Hace lo que podés Ponerle algo liso Arriba Zapatillas lisas Igual A ver Esto es para el jardín Y para andar Todos los días Es para que chive Como quien dice Y después Mami le regaló Vale Compró Esta camiseta Que igual la le he hecho Pero bueno Es hermosa Esta Con la calza rosa O sea Hermosa Miren que outfit Para el jardín Que fachera Así que bueno Mira Mika Esta Esta Va con Esta No con esta Porque ya tiene Mucho estampado Igual Mal O sea Mal 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 No queda Porque tiene celeste ¿Ves? Pero No sé Al enseñar por acá Como ve Tiene la piba Igual no mira mi video Mika Bueno Espero que les haya gustado Este video Hicimos Shimpaf Que Si creo que lo mostré Que lo hice ahí con la abuela Para los chicos Estaba espectacular O sea Prueben ese trago Si son mayores de edad Prueben ese trago Algan el Shimpaf Por Dios Porque Es una cosa de locos Está muy rico Así que Estoy contenta Que ganó Y bueno Les mando Un beso enorme Nos vemos en otro video Mañana todo Quiero al dentista Así que voy a grabar A ver que me dicen A ver como proseguimos Cuanto falta para los brackets Les voy a hacer todas las preguntas Así que Mañana voy Y Nos vemos Un beso ¡Gracias!